Y bueno, también hay espacios que han tenido que adecuarse a, pues, cambiar un poquito, si bien son lugares en donde siempre ha habido mucha higiene, las barberías, a lo que me refiero, donde los caballeros llegamos a darnos por ahí una mano de gato, una garra de león muchas veces, y es un gusto para mí recibir a un barbero de talla internacional, ya algunos meses de no verlo por acá en Televisión Tabasqueña, pero es un placer recibir siempre amigos. Demian y Steve, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Me extrañaba, ¿no? Ya, se te extrañaba, ya por acá Juanito, toda la banda decían, bueno, ¿qué había pasado con Demian y Steve? Pero cuéntanos, en el tema de, pues, de las barberías, que es algo que, como lo decía en su momento, tú lo haces de manera profesional, eres un barbero internacional, y bueno, también fue internacional lo que vino a afectarnos ese tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, demasiado, demasiado. Sí, fue un tema que nos afectó, pues, fuerte, 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 en todo, en todo, en todos los estilos y también, pues, en todos los países. Entonces, pero, pues, tenemos que adaptarnos a ello, tenemos que adaptarnos a ello y tener consciente de que, pues, no podemos vivir así todo el tiempo abrumados. Fue un año pesado. Sí, pesado. Yo, de antes, cuando tú venías por acá, incluso realizabas a cuadro algunas grecas, algunas formas en el cabello, hacías algún corte de barro o algo, siempre te veía usando tus guantes, porque aparte, pues, eres también tatuador, te gusta también todo este tema, y es algo que siempre han tenido ustedes en cuidar, obviamente, la salud y tener estas medidas. ¿Qué otras medidas has tenido que implementar? No, pues, siguiendo igualmente los pasos de la bioseguridad y la salubridad, igualmente, pues, los implementamos, pues, mucho más, pero ya mostrándole, dándole ya más a conocer a las personas y mostrándoles de que realmente sí estamos llevando los cuidados. Pero también hay muchos, digamos, hay cosas más como mínimas, como productos más al alcance, que tienen que ir, ayudan demasiado, tanto como lo que traíamos en la barbería, ahora mucho más con la pandemia. Entonces, ya sea como que a dar más a la luz pública para que la gente sepa de qué manera nos estamos cuidando. Ok. Afectado, obviamente, ¿no? La gente hace un año, cuando inicia este tema de la pandemia, vimos mucha banda que incluso, pues, se raparon o prácticamente dijeron, pues, va a ser mi última visita al barbero Merrapo o compraban incluso las máquinas y se echaban ellos tijeras solitos en casa, ¿no? Esto, pues, obviamente, nos mandaron a casa a cuarentendarnos, a estar por ahí resguardados y no poder visitar las barberías. ¿Afectó esto bastante? En parte y parte sí. Económicamente sí, pero también, digamos, que en el arte sí me ayudó bastante. Doy gracias también a parte de la pandemia, porque muchas personas tomaron la decisión de dejarse crecer completamente el cabello, otros tomaron la decisión de cortarse completo el cabello, siempre con el frustre de que, no, el corte pelón, afeitado, maleante, no, punto aparte, es lo que siempre les decía acá, entrevista, acá, visita, aquí. Entonces, ahorita ya tuve esa oportunidad, ya la gente dijo, no, pues, ya veo de qué manera me queda un corte bajo, entonces, no hay peba, ¿sabes qué? Hágame el corte, listo. Y ahorita, por lo menos con las trenzas y las rastas, es el top. Ya las personas... Ya la gente que se ve el cabello largo... Sí, y ya ahorita, pues, hay mucha mentalidad abierta, ya con la cuestión de los tatuajes, que casi ya no hay discriminación, se puede decir así, ya se permite trabajar así, igual con el cabello se está trabajando eso. Ahorita, para antes de Semana Santa, full trenzas, full rastas. O sea, la gente para poder, al menos ahí, en la alberquita o en casita, tomarse la foto, y también por el calor, ¿no? Sí, también hay bastante, bueno, yo creo... Tienes un tratamiento, pues, estás bastante acostumbrado, ya llevas muchos años, y bueno, eres de un país también con un clima muy cálido, como el de acá de México, colombiano, ¿verdad? Sí. Oye, cuéntanos más, Demian Steve. Entonces, la gente decide o empieza ya a aperturar un poquito más la mente, vamos a decirlo así, en el tema de que si andas rapadito, si andas pelón, no quiere decir que seas maleante, ¿no? Por ahí, muchos ya están agarrándose la cartera. Oye, y también la otra, la gente que le gusta o los que de repente quieren hacerse algún tatuaje o algo, las recomendaciones igual en el tema de la salud, esto no afecta, ¿no? Al final de cuentas, ustedes utilizan su cubrebocas, sus guantes, todo sanitizado, todo limpio, no hay ningún problema. Igualmente, ¿no? Igual también, constante, tenemos pues unos buenos allegados que tienen el trabajo completo de la sanitización y todo eso. Lo manejamos, pero igualmente también es por persona. Tienen que tener eso muy presente, de que la sanitización no es solamente una vez por el día, ¿no? Sino por persona, porque cada persona trae algo muy diferente. Claro. Estando en la pandemia y antes de la pandemia siempre lo hemos hecho. Ahorita es que se da todo pues a presumir y las redes sociales, y sí, ya el sistema, ya me lo conozco. Pero en realidad sí tienen que estar muy al pendiente de eso. Sí, claro. Porque son cosas, detalles mínimos que un líquido te puede hacer la diferencia al no de, no sé, creo que lo hacen una vez al mes. Sí, 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 sí. Pero en fin, cada uno pues hace el esfuerzo para poder atender bien a sus clientes, pero pues sí, también nos esforzamos bastante en ello. Y seguimos con lo mismo proceso que teníamos de antes, con lo de la salubridad y la bioseguridad. Y ahorita pues ya se dio pues a relucir. Y ahorita sí ya me siento pues también nada más a gusto, porque ya estamos como que al nivel. Oye, tus redes, perdón Demian, tus redes sociales también por si alguien desea, digo, obviamente todo esto es con previa cita, si alguien desea más información también o que les des tú, no sé, alguna, algún consejo igual, ¿no? Puede ser importante. Sí, 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 sí. ¿En dónde te encontramos en tus redes? Igualmente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en MySpace, en todas las redes sociales. Tatu, Raz, Art. No hay pierde, por ahí está Demian y Steve. Pues gracias carnal, la verdad, por andar por acá, un gusto como siempre saludarte, esta es tu casa, nosotros continuamos con más en este día.